Lo que te decía, con 35 años, tener tensión alta, colesterol, hígado graso, triglicéridos, se me olvidaba. Y luego todo eso se ha quitado mágicamente, sin medicación, sin nada, simplemente por haber ordenado un poco unas pautas, unos hábitos y magia. Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista bastante diferente a las que tenemos siempre, porque hoy no traigo a ningún influencer, no traigo a ningún médico, no traigo a ningún cirujano, a ningún nutricionista, a ningún entrenador, sino que traigo a una persona cualquiera de la calle que durante los últimos años, gracias a cambiar su estilo de vida, ha cambiado literalmente su vida, yo creo que tanto a nivel psicológico como a nivel físico, ha perdido más de 30 kilos, se ha formado un montón en nutrición y viene a contarnos esa experiencia porque creo que contar experiencias como esta puede hacerte ver ese chip de darte cuenta de que tú también puedes hacerlo, que tú también te animes a cambiar tu hábito y que tú también te animes a cambiar tu vida. Y bueno, él es Daniel, ahora se presentará él al completo, pero antes de entrar directamente con el podcast, quiero decirte que he creado un programa que está orientado principalmente a mujeres, aunque esto no significa que se excluyan a hombres, y cuyo principal objetivo es perder grasa, tonificar, que lo vamos a poner entre comillas, que al final significa conseguir ese cuerpo un poquito más duro y mejorar tu relación con la comida y que si quieres informarte un poquito más sobre este programa que he individualizado, haciendo una rutina personalizada, nutrición personalizada, etcétera, lo único que tienes que hacer es ir a un enlace que he puesto en la descripción o a mi página web en el apartado de contacto y ahí escribirme un correo que me cuente un poco tu historia si quieres y si no basta con que me digas quiero empezar y ya yo me voy a poner en contacto contigo y vamos a hablar. Otra opción es que me escribas directamente quiero empezar en un mensaje privado de Instagram y hablamos por ahí. Y bueno, voy a parar ya que se está haciendo muy larga esta intro, así que os voy a dejar directamente con Daniel que estoy seguro de que su historia os va a aportar muchísimo. Bueno pues, muy buenas Daniel, bienvenido al podcast. Muy buenas Carlos, se sabe muy raro el estar aquí. Normalmente suelo estar al otro lado. Además, yo te digo, en directo suele haber muy poca gente aquí y tú eres uno de los pocos que suele estar casi siempre en los directos, además participando en los comentarios, así que a ver quién participa hoy si no estás tú. Bueno, lo haremos a dos manos. Bueno, lo primero que quiero hacer es como siempre darte las gracias por dedicar tu tiempo aquí. Ya lo he dicho en la introducción y me parece que el mensaje que vas a dar hoy puede escucharlo una persona que de verdad le haga ese clic y pueda cambiar su vida de verdad y al final con que haya una persona a la que el mensaje que demos hoy le sirva, yo creo que ya vale la pena este tiempo que hemos invertido y se agradece mucho que tú estés dispuesto, que entiendo que no estás acostumbrado a leerías con las redes sociales y eso a salir aquí en directo y que te escuchen al final miles de personas que son las que suelen escuchar el podcast. Así que muchísimas gracias. Y lo segundo, preséntate tú un poco que yo he contado brevemente tu historia, pero quiero que la cuentes tú explayándote. Vale, pues nada, yo soy una persona normal como cualquiera, tengo un trabajo normal y vamos, todo empezó que hará tres años, sí, en el 18, pues de repente sonó la campanita. Yo venía pesando 116 kilos, hay que decirlo, mido 1,71, o sea que ya para que veáis la forma redondita de mi cuerpo. Y ¿qué pasa? Pues simplemente llegué un día, porque al principio tú te vas engañando mucho, llegué un día que me estaba duchando y dices, jolín, pues al final todos nos morimos, básicamente fue la idea. Y me quedo así pensando, yo soy imbécil, ¿cómo puede una persona con treinta y tantos ir pensando que si te tienes que morir por estar más gordito o menos gordito porque tengas una estrellita, si el colesterol alto o la tensión alta, no sé, me vi tan ridículo que dije, no, a esto hay que ponerle fin. Entonces, pues empecé, supongo que como todo el mundo, empiezas yendo al gimnasio, te apuntas a un gimnasio de estos low cost, con lo cual podemos decir que no hay un entrenador que te vaya guiando, o sea que tienes que ir aprendiendo tú solo, lo cual tampoco es efectivo, tampoco te ayuda a meterte, como lo llamaríamos, te da más pereza, los problemas que luego tiene la gente con la motivación. Bueno, pasé a otro, la verdad que sí, con un buen entrenador, lo que pasa que ya con el tema este de la pandemia, de la pandemia, pues el pobrecito tuvo que cerrar y entre medias, pues bueno, vas dando otros pasitos, pues eso, empezábamos gimnasio en el 18, en el 19 más o menos, empecé ya a meterme con un nutricionista. El problema, que fui a un nutricionista de los que podíamos decir básicos, es decir, tú llegas, pagas, te dan dos menús al mes, los respetas, sí, vale, vas bajando de peso, pero no es, al final no aprendes. Y como son visitas cada dos semanas, pues digamos que tu evolución varía mucho. No es lo mismo que tú sepas qué debes de comer o más o menos qué estás haciendo, porque tú hoy puedes tener un trabajo que sea muy sedentario, muy de oficina, y luego las semanas que viene es muy de calle, mucho movimiento, mucho ajetreo, o simplemente, como me ha llevado a pasar incluso, tener vacaciones y como estás andando tanto, 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 haber dicho, mira, no me voy a ni controlar y encima perder peso. Eso es lo que se aprende, hay que aprenderlo. Entonces, ese tipo de nutricionista no me valió. Yo, el año pasado, entré en el plan Alimentalizarte, de ahí nos hemos ido conociendo, y qué más te puedo contar. Ah, bueno, ya el mérito de este año ha sido meterme en CrossFit, que eso ha sido la repera, pero eso lo dejamos para luego. Vale, vamos a ir un poquito por partes y que nos cuentes bien todo el cambio que has sufrido, porque, bueno, para quien no lo sepa, el plan Alimentalizarte es un curso que hicimos el año pasado en directo, que es básicamente donde le enseñaba un poquito cómo hacerse su propia dieta, cómo gestionar incluso las emociones en relación con la comida, y la verdad que Daniel fue uno de los alumnos estrella en el curso, y estoy muy contento y orgulloso por haberte ayudado en ese sentido. Pero quiero empezar desde el principio y cuéntanos un poco cuál era tu situación inicial en ese momento que has dicho que pensabas, vale, si de algo me tengo que morir. ¿Qué situación tenías? O sea, ¿qué cambio has tenido de cuánto pesas y qué barreras tuviste al principio? A nivel de, me has comentado lo de que cuando empiezas a entrenar en el gimnasio tú solo, es un poquito más difícil. Y es que al final creo que en relación con el entrenamiento, el ejercicio, cuando ya llevas un tiempo haciéndolo, lo ves como algo súper fácil, lo ves como, vale, voy a ir al gimnasio, me pongo a hacer cuatro ejercicios y ya está. Esto lo podría hacer cualquier persona. Pero la realidad es que una persona que empieza desde cero no tiene ni idea de qué ejercicios tiene que hacer, no tiene ni idea de cómo se hacen esos ejercicios, no tiene ni idea de si puede lesionarse, si no puede lesionarse, de qué pesos son normales coger, de cómo debería ir avanzando. Y al final todo esto supone una barrera, porque tú ves un mundo de tantas cosas que tienes que aprender en ese momento que lo ves tan lejos que es muy fácil abandonar. Entonces me gustaría que nos contases qué barreras a nivel psicológico sobre todo te encontrabas cuando empezaste a realizar este cambio de hábito. Vale, a ver, las primeras barreras que te vas a encontrar es, irónicamente, las costumbres. Entonces, si tú tienes costumbre de comer fuera siempre, es una cosa que te va a costar un montón. Claro, ahí lo primero que te chocas también es que la costumbre que tiene todo el mundo es el tema de, si te quieres poner a dieta, tienes que tomar verdura hervida, sin aceite, sin sal, sin nada. Y entonces, eso no es palatable, o sea, me lo vengo a referir. No lo vas a continuar. Otra cosa que te puede pasar es lo de probar los sustitutivos de comida. Sé que he caído en todas. Entonces, otra cosa que no vas a continuar. Un día puedes tomarte un batido, bien, te llena, pero no es una cosa que vayas a continuar. Entonces, esa es la primera barrera en plan de alimentación que te encuentras. Y claro, que te continúen en casa. Yo ya tengo familia, entonces tienes que continuar y ir buscando la forma de que continúen también en tu casa. ¿Cómo lo fui haciendo? Buscando recetas. Parece el huevo de color, pero he de reconocer que su movimiento le cuesta. Porque tú lo primero que, ya te digo, cuando buscas recetas con verdura, te encuentras dos formas. Una es sin sin y la otra sería la que va gratinada y con queso. Entonces, es otra complicación. O sea, o vas a un lado o vas a otro. Y yo ahí me agarré mucho al tema de, no soy vegano, pero de buscar recetas de ellos. Porque tienen cosas muy curiosas. O sea, tú puedes hacerte un estofado de setas, que te lo van a llamar callos veganos. Es un plato muy rico, sencillo de hacer y ligero, muy sabroso o mil platos así. Entonces, una forma que parece una bobada, una cosa tan simple como un pisto. Es que me acuerdo también cuando fui a la nutricionista y me preguntaron, ¿tú tomas verdura? Y yo digo, hombre, claro. Yo tomo verdura dos veces a la semana. Vamos, sí. Es que ya te digo, he caído en muchas barreras. Pues esas. Otra es también lo de, en el tema de deporte, en el gimnasio. Lo has dicho tú y es verdad. Lo primero que piensas, yo ya empecé a entrenar mayorcito. Y dices, el yo no puedo, el y si me hago. Eso es una barrera mental que es muy, también muy complejilla. Y para eso recomiendo el salto a deportes tipo, en este caso te diría yo, CrossFit. Porque es una cosa en la que he encontrado el grupo de gente, la competitividad, el tener un entrenador encima. Porque como al final son unos movimientos tan específicos, tan suyos, aunque sean, vale, me dirás, es arterofilia, es tal. Pero son un conjunto de ejercicios tan suyos que entonces te obliga a que te vigilan la técnica. Entonces te sientes más seguro. Claro. Y vamos, así más barreras ahora mismo no se me ocurren. Vale. En resumen, que no sabías cómo entrenar y lo que recomiendas, CrossFit, principalmente, lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, porque te enseñan la técnica y porque además tienes un grupo allí de personas que te motivan un poco ahí porque se hace piña, etc. Tenías dudas también sobre lo que comes, cómo incluir verduras, etc. Y lo solventaste buscando recetas. Entiendo que también previamente tenías que tener cierto conocimiento porque al final buscar recetas simplemente pueden, lo que dices, pueden ser recetas de dos kilos de queso y un poquito de verduras o pueden ser recetas saludables. Entonces, cierto conocimiento sí que tienes que tener. Y me gustaría centrarnos sobre todo en el primer punto que has comentado, que es el de las costumbres. O sea, al final tú llevas toda la vida haciendo ciertas cosas en tu día a día. No sé, a lo mejor era una persona que bebía mucha cerveza. A lo mejor eres una persona que, hombre, pesando 116 kilos, que dices, midiendo cerca de 1,70. Entiendo que tú a ti mismo te veías como, vamos a ponerlo entre comillas, una persona gordita. Y al final tú, ese mensaje es como difícil borrárselo de la cabeza porque para ti ya tu autoconcepto es ese. No sé si tú tenías esa sensación y te costó cambiarla, si lo has ido cambiando poco a poco. ¿Cómo ha ido cambiando psicológicamente ese Daniel de antes ahora? Ese Daniel de antes se autoperdonaba. Ese llegaba y decía, pues, es lo normal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor llegaba un evento y dices, pues, mira, tengo que ir a una boda. Y cuando te ibas a probar el traje y te habías comprado X tiempo antes, pues, no te vale el pantalón. Entonces, no sé, lo asumías como normal. Igual que asumías como normal que te costase hacer cierto, claro, yo tengo un trabajo que es muy físico a veces. Entonces, ciertas cosas dices, bueno, no, pues, venga, pues, necesito ayuda. Entonces, tú mismo te ibas poco a poco poniendo tus limitaciones. Y entonces, si antes el límite lo tenías en 10, ahora lo vas teniendo en 9,9, 9,8. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en un 5 raspado, como si tuvieras 50 años, vamos, en vez de los 30 y tantos que tenía. El tema de las costumbres, es cierto que es difícil, pero al final es que el problema que tenemos muchas veces es que todos los cambios los queremos hacer, como se dice normalmente, eso de año de nuevo, vida nueva. Y no es así, o sea, tienes que ir diciendo qué es lo que puedo mejorar con un solo cambio, mucho. O yo me lo fui tomando así y entonces decía, pues, mira, no voy a beber entre semana nada. Pues, muy bien, entonces, en vez de tener unas cervezas en tu casa, pues, las tenés sin alcohol, tienes unos botes de tónica, ya está. Ya has ido cambiando una cosa. En vez de comer fuera, que era lo más fácil, pues, ahora lo que haces es, no, 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 cocino por la noche, tengo preparada la comida en casa, entonces tú mismo ya no buscas el decir, mira, es más cómodo, pues, paro aquí, como y continúo. No, 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 me tengo que ir a casa porque tengo la comida hecha. Son esos cambios que parecen bobadas, son los que luego te solucionan mucho o va acumulándose y te hacen una buena base. Bien, me gusta mucho que comente esto. Eso al final se llama el principio del Kaizen, que se llama, que es el de mejora constante, incremental, de cada día mejorar, aunque sea un 1%, al final, al cabo de un año, es un 365%, que es una locura. Pues, eso que parece tan simple, en realidad tiene un montón de ciencia detrás y tú lo estás describiendo perfectamente. Y el otro día, por ejemplo, yo hice una historia en Instagram y hablaba precisamente de que mucha gente se enfoca en que lo que tiene que mejorar es simplemente, pues, por ejemplo, en tu situación que estabas, perder peso. Sin embargo, en tu caso es que probablemente el peso fuese la última ficha del dominó. O sea, tú tendrías que solucionar muchos problemas que son precisamente los que hacían que tú tuvieses ese peso. A lo mejor que tenías mucha cerveza en el frigorífico, que el estrés lo controlabas con la comida, a lo mejor que te costaba moverte y cada vez te estabas moviendo más, menos por ese sobrepeso. Y si intentas solucionar todo eso de golpe, se te hace una montaña enorme. Y todo eso de golpe es lo que es el peso. Sin embargo, si tú te centras en un pequeño objetivo cada vez, lo vas a solucionar de una forma mucho más rápida. Lo que pasa es que nos cuesta mucho tener esa mentalidad porque vivimos en el mundo en el que subes una foto a Instagram y enseguida tienes 200 likes y ya has tenido tu satisfacción instantánea. Sin embargo, se trata de tener paciencia porque el resultado esperado va a llegar antes o después si tú haces los pequeños pasos que tienes que hacer. Y es que esto a la inversa es lo que te vas encontrando con cómo has llegado a ese punto. O sea, yo con 20 años yo buceaba, yo jugaba fútbol y todo y más o menos estaba en mi peso. Pero ¿qué pasa? Que fue poco a poco, pues eso, un almuerzo, una comida buena, una cervecita y tal. Y entonces vas encima limitando luego el deporte o la actividad física que hagas y poco a poco tú no engordas esos treinta y tantos kilos de la noche a la mañana. No, lo vas haciendo pues un par de kilos este año, otro par de kilos este año. No porque te vayas de vacaciones y digas, mira, pues voy a disfrutar de esto y en otra zona, pues voy a disfrutar de esto, de esto o conocer los sitios. Pues vas a hacerte una bola. No, simplemente estás de vacaciones, vas a caminar mucho porque estás visitando cualquier ciudad. Puedes comer tranquilamente y cuando te des cuenta hasta perderás peso. Otra cosa es que empieces. No, pues estoy de vacaciones y me voy a quedar tumbado en el sofá, voy a hacerme una pizano porque no me decidía, me voy a hacer dos y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Pero sí, es fácil. Totalmente. Al final se trata de hábitos, no de lo que hagas en un día puntual. O sea, esas vacaciones las puedes disfrutar perfectamente que lo que importa es lo que haces el resto del año probablemente. Sí, pero es en lo que la gente se centra. Si tú te fijas, ahora cuando empiece el verano la gente empezará, uy, no, y me iré de vacaciones y cogeré dos kilitos más. Esos dos kilitos muchas veces simplemente es que has tenido del cambio del viaje unos cambios de horario y tu intestino está más sobrecargado que otra cosa. Eso, eso, el cambio de lo que hagas entre cada día. Bien, me encanta ese mensaje. Ahora, has comentado también que una de las cosas que te costó trabajo fue ajustarlo a tu familia también. Y al final creo que el entorno tiene mucho que ver en todos estos cambios que conseguimos. ¿Cómo te afectó a ti el entorno? ¿Qué ha cambiado en tu entorno más allá de ti? Porque supongo que también habrá habido algo de efecto dominó con ellos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia en general al hacer este cambio? Bien, o sea, tiene sus dificultades, pues porque al final mi mujer, ella está hecha un fideo, desde aquí la saludo por si acaso me ve, si no luego me echa la bronca, y ella es adicta a la nocilla. La nocilla es su perdición. Entonces, mira, eso da la casualidad que es una cosa que a mí no me llama, pero todo lo que fueron dulces y cositas así se fue quedando irónicamente en la despensa en un estante incómodo de recoger. Yo no lo veo, yo no lo cojo, tienes que ir ya diciendo, mira, pues me apetece hoy una galleta, la quiero coger, sí. Y entonces eso se fue quedando así. Y luego aparte lo que es la comida, claro, al empezar ya a comer más natural, entonces, claro, yo me fui obligando a hacer la comida, al hacer la comida, volvemos a lo mismo de antes, como ya la tienes hecha, pues comemos los dos en casa y vas metiendo a toda la familia en el mismo follón. Por ejemplo, los niños, pues poco a poco han ido metiéndose, también acompaña mucho ahora los colegios, son muy partidarios del tema de que comen fruta, de que tomen menos cosas azucaradas. Entonces, poco a poco es más fácil, pero hay que hacerlo. Vale, has comentado lo primero que has dicho de poner la nocilla en la estantería más difícil y menos visible. Esto me parece clave porque al final hay algo que me cuesta mucho, por ejemplo, con clientes que ayudo yo con la dieta, por ejemplo, y es que me dicen, no, es que yo lo que quiero hacer es tener en mi casa la nocilla y ser capaz de controlarme, de comerme una cucharadita y ya está. Y al final eso lo que estás haciendo es complicarte la vida. O sea, lo más fácil que puedes hacer para mejorar tu hábito desde hoy mismo es coger y lo que no quieras comer o tirarlo o ponerlo en el sitio menos visible de la cocina, pero preferiblemente tirarlo y que te genere un entorno en el que lo difícil sea hacer las cosas mal, comer algo que no quieres comer, no entrenar. O sea, si tú cuando, lo digo siempre, si tú cuando vas al trabajo te dejas las llaves y la ropa del gimnasio allí en el gimnasio, las llaves de tu casa y después no tienes manera de volver a tu casa, si no pasas por allí, es mucho más probable que entrenes que si directamente vas a tu casa, vas al trabajo y luego tienes que volver a tu casa y luego ir al gimnasio. Estrategias como esta, que hagan que sea inevitable que lo hagas, yo creo que son lo que más va a facilitar el cambio probablemente. Es cierto, de hecho, yo uno de mis pecados mayores son las pipas peladas. Las pipas peladas, todo el mundo dirá, hombre, no son del todo malas, sí, pero es que me como la bolsa. Empiezas poco a poco, poco a poco y cuando te das cuenta es la bolsa, entonces no la compro. Directamente, no lo quieres, no lo compres. Y si lo compras, disfrútalo, pero ya sé consciente de lo que es. Es así. Exacto. Yo, por ejemplo, un helado. No tengo helado normalmente en mi casa, pero soy consciente de que a veces voy a la playa y quieres comerte un helado. Pues el helado, pídete el mejor helado de la ciudad y disfrútalo como nunca. Pero si no quieres comer helado a diario, no tengas ese helado en tu casa. Este es el mensaje clave que quiero que dejemos, que el entorno hay que modificarlo para que te resulte todo más fácil. Correcto, es lo mismo. Vale. Has comentado también que pasaste por un dietista que era, también no sé si has dicho exactamente la palabra low cost. Cuéntanos un poco esta experiencia, qué es lo que te aportó, qué es lo que le faltaba, porque supongo que algo de beneficio tuviste, ¿no? Sí, beneficio sacas al principio porque tú mismo vas al principio sobre todo diciendo a por ello y no te sales del menú ni una pizca y vas muy motivado. Pero luego llega el problema que tú no cumples siempre los mismos hábitos, costumbres. Tú puedes llegar y torcerte un tobillo y mira, pues no sales ahora ni a tirar la basura, casi. Y de repente esa dieta que te habían puesto porque era tu gasto calórico ha pasado a ser una dieta que es muy alta en calorías para el movimiento que estás teniendo. Y entonces ese control de cada 15 días para mí no era del todo preciso. Luego aparte está cuando llegaras al punto de haber llegado al peso que tú quisieras, tú no has aprendido nada. Entonces al final te vendría un efecto rebote, irónicamente, por haber llegado a la meta. Llegarías, pues empezarías a volver a tus hábitos otra vez diciendo, pues mira, me apetecen pipas, las pipas no son malas, me tomaría la bolsa de pipas y sería un hombre feliz. Y poco a poco volveríamos a, me pongo un pantalón, ahí mira, me viene justito y al final estarías haciendo como un acordeón. Adelgazando mucho, engordando otra vez y al final sería la falta del aprendizaje lo que más notarías. O sea, que lo que más echaste, que te gustó en el sentido de que el hecho de que te digan lo que tienes que hacer te motiva a seguirlo. Pero el problema es, por una parte, la falta de flexibilidad de que te den una dieta escrita en papel y tienes que seguirla ABC. Y por otra parte, que no aprendes para después poder seguir haciendo las cosas por ti mismo. Y esto es totalmente normal. Al final es un servicio de 25 euros, que es que 25 euros, ¿cuánto tiempo te puede dedicar esa persona realmente? ¿Cuánto tiempo te dedicaba? Pues hombre, sí, sería eso, una hora al mes. Claro, es que es de esperar. Por eso, y entonces, pero el peor problema viene en eso, en que tú llegas y no has aprendido. Entonces, hábito que tú tengas malo, si no aprendes que es malo, tú lo vas a dar por normal, porque al final mucha gente lo hace. Tú estás rodeado todo el rato de lo que es políticamente correcto. Por ejemplo, tú puedes estar hablando, o sea, escuchando la radio y te dicen, ¡ay, hoy es viernes, ¿qué vais a hacer? Pues yo me voy a ir a comer, yo he quedado a tomar una cervecita con los otros. Y tú lo estás subiendo en un programa de radio porque es lo normalizado. El problema es cuando tú llegas y dices, no, no, no quiero que para mí lo normal sea el ir hinchándome como un globo y al final, lo que te decía, con 35 años, tener tensión alta, colesterol, hígado graso, triglicéridos, se me olvidaba. Y luego todo eso se ha quitado mágicamente, sin medicación, sin nada, simplemente por haber ordenado un poco unas pautas, unos hábitos y magia. Total. Es que ha tenido que ser un cambio espectacular. ¿Y por qué dirías que, o sea, qué te hizo como cambiar ese chisme? No al principio de decir, voy a cambiar de hábito, sino de decir, estoy con este nutricionista, ¿vale? Es verdad que estoy perdiendo peso, pero creo que esto a largo plazo no va a ser lo que más me va a aportar. Fue la pandemia, irónicamente. La pandemia yo estaba yendo y claro, al final se montó ese inciso en el que no podíamos desplazarnos, solamente ir a trabajar y tal. Y apareciste tú con el plan de mentalizarte y entonces dije, mira, pues prefiero aprender. Y es que es verdad que al final tú eres el que te vas a autojuzgar. Tú puedes llegar y, si te escuchas, vas a descubrir si realmente tienes hambre. Esa parece una evidencia, pero pasa. Realmente tienes sed. Es otra chorrada, pero también pasa. Muchas veces no bebemos y realmente vas con sed y luego es lo que nos da otros problemillas. El darte cuenta si comes simplemente por nervios. Eso me ha pasado en la pandemia. Yo en la pandemia yo había ido todo cuesta abajo y volví a engordar un poquito y era porque, claro, teletrabajar en casa con los niños, eso era, vamos, rock and roll puro. Y entonces tienes que buscar esa forma de escape. Lo llevaste tú, pusiste el plan, me apunté y entonces empecé a conocer esos detallitos. Me acuerdo que tú en el plan siempre comentabas que yo siempre en las clases eran, me acuerdo, de una hora y media y al final lo que hacía era los primeros 15, 20 minutos dar aspectos un poquito más de hambre emocional, de mentalidad en relación con la comida y el entrenamiento y luego ya explicar una parte un poco más técnica de nutrición, de cómo acepté tu propia dieta, de cómo elegí alimentos, de si las legumbres de este tipo o de este otro. Y tú en realidad entraste por la segunda parte, pero siempre me decías que la parte primera de mentalidad que te sorprendió, que tú creías que estabas de otra forma y te diste cuenta de muchas cosas. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes que te has llevado en ese sentido a nivel de emociones, de mentalidad con los hábitos? Sinceramente no creía en temas de psicología y es un tema que me resulta fascinante, pero ahora mismo, a ver, pues detalles. Me acuerdo hubo un ejercicio que parece una bobada, pero era alucinante porque eran unas 40 o 60 cartas con distintas cosas buenas y entonces tú tenías que ponerlos en orden de qué sería lo mejor, lo menos mejor, lo normalito. Y entonces al final haces un ejercicio tuyo de qué es lo que realmente te interesa, que eso lo teníamos que hacer la gente toda la vida para decidir muchas cosas. Y con eso, quien dice ese tema de mentalidad, vamos, ¿quién me diría a mí que yo iba a meditar? Te das cuenta, el poder de la mente es alucinante. Ahora mismo, pues por ejemplo, yo era una persona que también tenía mucho estrés y hay una cosa ahora que está de moda lo estoico que es que es altamente recomendable y es cuando tengas un problema, en vez de gigantizarlo o de hacerlo enorme, es verlo cómo sería dentro de dos, tres semanas, dentro de dos o tres meses y te das cuenta de que al final te estás agobiando muchas veces por cosas que son de cinco minutos. Totalmente. El aprender a organizarte, muchas veces el mayor problema que tenemos de estrés o nervios simple y llanamente es que no sabes cómo atacar y quieres atacar a todo a la vez en vez de ir ordenado y simplemente no das. Pero luego es como si fuéramos unos bomberos, tienes que ir apagando un fuego, luego el otro, luego el otro, luego el otro y al final cuando te das cuenta todo está bajo un control que tú mismo vas más tranquilo. De hecho, has comentado un poco como que fuiste haciendo diferentes pasos y estás comentando ahora eso de que quieres atacarlo todo de golpe, lo que decíamos antes del peso y que realmente no, que tienes que ir atacando pequeños problemitas primero uno a uno. Y en realidad, ahora que lo recuerdo, la primera clase completa era precisamente sobre esto, sobre analizar qué quieres conseguir a largo plazo y ahora sí, vamos a descomponerlo en pequeños pasos que dependan totalmente de ti, etc. Y creo que esa clase parece que es la más tonta de todas porque no tiene nada que ver realmente con la nutrición, es totalmente toda de psicología en realidad. Y es una cosa que se viene diciendo mucho. Entonces, todo el mundo lo tiene escuchado pero no oído, o sea, no se atiende. Tú llegas, sabes que sí, tienes que ir poco a poco y tal, pero al final tú, en el momento que te da el subidón, dices no, tengo que apagarlo todo. Total. Yo creo que, de hecho, la diferencia que ha hecho que tú aproveches muchísimo más el plan es que yo siempre os daba los cuadernos de trabajo y todo eso, por ejemplo, el ejercicio este que tú acabas de comentar de las cartas, que eran como 100 en realidad cartas y tenías que ordenar, eran tus valores y los tenías que poner por orden, me acuerdo, y luego reflexionar un poco sobre ellos y si de verdad en lo que estabas haciendo en tu vida, de verdad se refleja en lo que de verdad te importa. Porque muchas veces te das cuenta de que no. Encima la locura era que tú tenías que dejar solamente 5 como los mayores valores. Y claro, te decía, pues yo qué sé, empezabas a descartar. Si es que solo podías dejar 5 y dices, jolín, pues, ¿qué es más importante en mi vida? ¿A o B? Y ese momento de reflexión fue muy chulo. Total. Me alegro de que te ayudase eso. Y si, sobre todo, te ayudó a organizar tu idea y a darte cuenta de si de verdad estás actuando respecto a esos valores, creo que cualquier persona debería hacer ese ejercicio porque muchas veces no cambiamos de hábitos porque realmente no hemos visto los beneficios reales que hay en cambiar de hábitos con respecto a cómo estamos ahora. Y ese ejercicio creo que te puede ayudar muchísimo a verlo. Es que el problema del cambio de hábitos muchas veces es que vemos el pico de la montaña y dices, jolín, es que subir hasta ahí arriba cuesta mucho. Y es paso a paso. Entonces, es ir poniendo, por ejemplo, ¿qué es lo que es que tienes que hacer al final una especie como de lista y decir, ¿qué es lo que sé? Porque el problema es que lo sabes. ¿Qué es lo que sé que va a dar más problemas? Pues a lo mejor realmente no es que comas mal o menos, tal. A lo mejor es eso, el que llega y luego el fin de semana te vuelves loco. Y dices, quiero comer fuera y te empanzonas. O puede ser, es lo que tienes que llegar y decir, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no me muevo. Pues mira, a partir de ahora voy a moverme más. ¿Cómo? Pues mira, en vez de llevar a los niños al colegio en coche, vamos a ir andando. Has hecho ya un avance muy grande porque has pasado de no hacer a hacer. Y a partir de ahí ya si a lo mejor llegas y dices, vale, pues ahora como también los he ido a buscar, mira, pues tenemos que ir a hacer tal cosa y ya te vas andando porque ya no estás en el coche. Ese conjunto de cambios poco a poco motiva mucho al final. Mira, me gusta mucho lo que has comentado de hacer como una lista de los cambios que quieres hacer y pensar qué impacto va a tener cada uno. Y he comentado antes que esto es el principio del Kaizen, de hacer pequeñas mejoras incrementales. Y tenía pensado hacer, y de hecho lo haré, un podcast específico sobre cómo aplicar esto porque al final se puede aplicar como utilizando prácticamente el método científico a tu vida. Pero una idea básica que quiero dejar aquí ya es que lo que puedes hacer en cualquier aspecto que quieras mejorar en tu vida, por ejemplo, en este caso estamos hablando de los hábitos de la alimentación, de la salud. Coge y dedica una hora de un día a escribir todas las ideas que se te vengan a la cabeza de cosas que puedes hacer para mejorar tu salud. Yo qué sé, en vez de ir en coche al bar, ir andando, en vez de pedirte cerveza, pedirte agua con gas o Coca-Cola cero. O sin alcohol. Exacto, todos los cambios que se te ocurran, apúntalos a una lista. Incluso lo puedes poner en un Excel, es lo más cómodo realmente si dominas el Excel. Y una vez tengas todas esas ideas de aspectos que puedes mejorar, haz otras dos columnas al lado y en cada una pon. ¿Qué impacto crees que va a tener eso en tu propósito, en lo que quieras conseguir? En este caso, por ejemplo, vamos a suponer en la pérdida de peso, pones alto, medio o bajo, por ejemplo. Y por otra parte pones también la dificultad que tendrías tú para hacer eso. O sea, si para ti supondría mucha dificultad, por ejemplo, dejar de beber, le pondría alta. Si tendrías menos, media. Y si para ti es muy fácil dejar de beber, porque en realidad bebes simplemente por compromiso social, pues pones baja. Y ahora se trata de que empieces a filtrar ahí y empieces a hacer primero lo que vaya a tener un alto impacto, pero te resulte fácil de hacer. De esa forma vas a notar ese impacto, vas a empezar a mejorar poco a poco y te va a resultar relativamente fácil. Y cuando vayas a tener que hacer cosas que te requieran más energía, que sean más difíciles de hacer, pero que también vayan a tener impacto, vas a tener ya la motivación de que ya estás consiguiendo resultados y estás viendo de verdad los beneficios de lo que vas a conseguir. Entonces, ese simple ejercicio te puede ayudar muchísimo. Esto es algo que he reflexionado últimamente sobre ello y creo que en el plan no te lo comentaba así, de ponerlo en este orden. O hacía reflexionar sobre lo más importante y lo menos, pero creo que esta herramienta también puede ser muy útil. Sí, sí, esa ayuda mucho. Y luego llegas al siguiente problema y es el qué dirán. Ese es el eterno problema. Que es, por ejemplo, tú vas al gimnasio, eres novato y dices, uy, ¿qué van a decir de mí? Que van a decir lo mismo que de cualquiera estará una persona, está entrenando y está centrado en sí mismo, no está pensando en voy a ver a este a ver qué hace. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Y sobre todo en el cambio de hábitos, por ejemplo, eso, pues en el momento que llegues y digas, pues mira, yo me voy a tomar una señora de alcohol, ¿qué pasa? Pues ya está, tú tienes que ser en ese momento, llámalo egoísta, pero tú piensas para ti, tú estás labrándote un futuro mucho mejor y luego al final se notan mucho esas diferencias. Eso es una cosa que tienes que también mentalizarte mucho y por eso viene bien todo esto de la mentalidad, porque al final tienes que asumir que tú tienes que cuidarte a ti mismo, no lo que digan los demás te va a influir. Ahora, por ejemplo, si tú ves mis redes sociales, bueno, mi Instagram, yo todo lo que tengo es para motivarme. Yo no sigo, de hecho, conocidos o amigos o dos. Es más, lo que yo uso, pues a lo mejor, pues a Alex Carrasco le sigues y le ves que dice, pues, ala, hoy voy a comer un pedazo de pisto, ¿cómo no? Con alguna cosa y ha entrenado como un campeón. Y dices, jolín, pues hoy que yo tengo un día de bajón, está medio lloviendo, hace frío, lo que sea, dices, si él lo ha hecho, yo también. Y ese punto también fue una explotación que hizo las redes sociales con esas cosas. Cuando tú llegas y realmente dices, uff, es que, y te empiezan a salir los esques, abres un momento Instagram y dices, este ha entrenado, este ha hecho, este me está diciendo, pues, mira, puedes hacerlo así o puedes hacerlo así, pues a por ello. Y entonces, ya una vez que has empezado la acción, ya te viene otra vez la motivación, porque tú ya estás entrenando, ya estás a gusto, ya vuelves a, una vez que ya gira la rueda, ya has cogido inercia. Y volvemos con lo que, con lo que te decía antes del entorno. O sea, tú puedes tener una cuenta de Instagram que la abras y te salgan un montón de gente bailando en los Reels, o puedes tener una cuenta de Instagram que la abras y te salga información útil que te va a ayudar en tu día a día. Y dependiendo de cómo te hayas montado tú tu cuenta de Instagram, vas a tener una cosa o la otra. El problema en realidad también es que muchas veces Instagram es más listo que nosotros y sabe lo que queremos ver, aunque tú no se lo hayas dicho expresamente, sino que simplemente porque hayas invertido tiempo en eso, ya te muestra ciertas cosas que igual no son precisamente a las personas que sigues. Entonces, en ese sentido hay que seleccionar bien dónde pones tu atención, porque Instagram te muestra los sitios en los que pones la atención, no tanto a la gente que siga. Y cada vez es más así. Correcto, pero por eso, al final, yo lo que hice es foco en mi cuenta de Instagram y si no, la gente se podría hacer una paralela y llegar y decir, vale, en esta vez que como tengo mucha gente conocida y tal, me da pereza, pues ponte una paralela y que sea de gente que te motive. Y entonces, cuando tengas ese momento de bajón, cuando tengas esa necesidad, búscala. Y entonces vuelves a girar la rueda para adelante y ya coges su inercia y ya puedes aprovechar. Si lo único que estás viendo es eso, vídeos de cosas graciosas, vídeos de gatos o lo que quieras, al final lo que vas a buscar es que tú te quedes sentado dándole al scroll y encima, si estás poco motivado, vas a tener menos motivación. Total, sin duda. Vale. ¿Y qué más has aprendido tú a nivel ya? Bueno, primero, has comentado brevemente, porque hemos hablado todo el rato un poco de cambios mentales, pero quiero que nos cuentes mejor qué cambios a nivel de salud de verdad, de calidad de vida, has notado tú desde 2018, vamos a decir, hasta ahora. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay dos Danieles o es el mismo Daniel? Vale, he cambiado bastante. El Daniel del 2018 era el que se autolimitaba. El de yo eso no puedo, yo eso no, eso me da miedo. Justo cuando estábamos en el tema de la pandemia empecé a intentar hacer el pino. Eso no quiere decir que tú llegues y digas, mira, me pongo y lo hago, ¿no? Hace 40 años que yo no hacía el pino. Empiezas y un día te pones delante de la pared y haces conejitos, simplemente casi es levantar un poco los pies y agarra el impulso de la cadera, no te vas a poner. Todo eso empezó con competiciones con la niña y ahora pues me cuesta hacer el pino en pared porque me sale el horizontal, tengo la pared por si me paso. Y entonces pues dices, oye, es una cosa que yo no me esperaba hacerla. Entonces te cambia un chip mental que llegas y de repente dices, sí puedes, pero tienes que empezar desde el principio. Por ejemplo, en CrossFit, ya que salió el tema, una de las cosas nuevas que me ha tocado hacer es subir a la cuerda. Subir a la cuerda, pues es una especie de trenzado en el pie con la cuerda y hacer como una especie de sentadilla para luego continuar y continuar. Eso no empieza el primer día haciéndolo. Empieza el primer día y te motiva diciendo, mira, pues estoy haciendo las sentadillas porque he cogido, he pisado la cuerda y hago las sentadillas, pero aún no subes. Ahora ya vas poco a poco subiendo un poquito más. El día que toque arriba, pues seré un campeón para mí. Y de ahí das otro salto y otro reto. Y ves que puedes, solamente que todos al principio empezamos con lo mismo de, es que eso no es para mí. Eso, yo ya estoy mayor. Eso, tú muchas veces lo has dicho, lo de que a lo mejor llega tu padre y te ve y dice, yo es que no puedo levantar ese peso. Claro, pero es que él no ha empezado levantando ese peso. Tú has empezado a lo mejor practicando con la barra solo. Y a partir de ahí vas subiendo, subiendo, subiendo y eso es una limitación que tienes aquí en la cabeza. Tú a lo mejor llegas, y eso es una cosa que te das cuenta cuando coges las pesas, y dices, uf, he hecho todo lo que he podido. Y a lo mejor alguien te dice, prueba con un poquito más. Pones dos discos más y dices, uy, pues sí he podido. Pues voy a probar un poco más. Pues sí he podido. Esa limitación te la has puesto tú aquí y es lo que al final te ralentiza mucho la evolución. Pruébalo. ¿Qué puede pasar? Pues si ves que intentas levantarlo y no se levanta, pues bueno, pues... O que vas a probar algo que tú dices que no estoy seguro, pues llamas a un compañero y de repente dices, ah, pues sí he podido, pues sí he podido, y alucinas. Esa es la mejor, la mayor cambio que he tenido. Sin duda. Es decir, a nivel psicológico que te has dado cuenta de que eres capaz de muchas más cosas. Pero ahora, a nivel de salud, de cómo ha cambiado tu día a día, es decir, a la hora de jugar con tu hijo, a la hora de cómo te sientes tú con tu cuerpo, con tu... Si antes tenías dolores y ahora no, ¿qué más ha mejorado? Porque nos creemos que es simplemente el peso y la imagen que tienes, pero va mucho más allá de eso y todos lo sabemos. Vale, en lo que era la revisión médica yo tenía cinco estrellitas. Vamos, las típicas. Pero, ¿es el problema? Las típicas, pues ya me pondrán una pastilla y me la arreglarán. Pues, claro, era colesterol, triglicéridos, azúcar graso, la tensión la tenía alta y otra vez me olvido. O sea que simplemente el tema de cambio de hábitos, yo no tengo estrellitas. Parece una bobada, pero ¿cuánta gente hay que se está medicando de por vida para una cosa que simplemente por cambiar unos hábitos, tener una paciencia de seis meses, ocho meses, un año, dos años, y te quitas una medicación de por vida, que luego no sabes. A ver, yo no estoy en contra de medicina, pero al final sigue siendo igual que cuando la gente dice no, me voy a tomar potasio, muy bien, potasio, tú te lo tomas porque tienes una carencia, vale, pues a lo mejor no será mejor que estar siempre medicado y decir, pues mira, voy a tomarme un alimento que me lo va a dar de otra forma. Me gusta esa sensación de libertad. Vamos, que al final lo que has decidido es dejar de ser esclavo de los medicamentos y de verdad que dependas de ti lo que estás consiguiendo. No llegar a ser dependiente de ellos, esa fue mi intención y uno del punto de motivación, te lo decía antes, es que me acuerdo, es que fue un día que estuve duchándome y había sido eso después de la revisión médica y dices, total, si al final todo el mundo se muere, fue un pensamiento así y dices, estás en la ducha y dices, pero yo creo que piensas una bobada, si soy un chiquillo, es verdad, soy muy joven, y dices, no, no, y entonces tienes que buscar la solución y ahí empezó todo el tema de ir cambiando hábitos y si yo he podido, puede todo el mundo, claro. Vale, ¿qué mensaje, antes de pasar a las preguntas finales del podcast, qué mensaje te gustaría darle a cualquier persona que nos esté escuchando, que igual está en un momento desmotivado o que ha intentado muchas veces, pues, cambiar de hábitos, conseguir generar adherencia al entrenamiento, a mejorar la alimentación, pero que al final siempre se acaba frustrando y lo deja o que directamente no ve el momento porque dice, es que yo siempre he sido así o qué van a decir los demás, ¿qué mensaje le daría a este tipo de gente para que se atreva a dar el paso y de verdad vea los beneficios que hay detrás de un cambio como este? El primer tema es que te tienen que dar igual lo que piensen los demás. En eso nos hemos hecho muy dependientes de la imagen que damos a los demás. Tú eres tú y da igual, es igual que tú no vas a cambiar las ideas de política de un amigo, ni si es de un equipo de fútbol o no es de un equipo de fútbol, pues, tú, tu forma de ver tiene que ser la tuya. No porque uno te diga que el Madrid es mejor o el Barcelona es mejor, tú vas a cambiar de equipo, pues lo mismo. Esa es la primera. Y lo segundo es buscar que te guste. O sea, tú, por ejemplo, puedes empezar y decir, mira, pues me apetece naturaleza, ay, pues voy a dar un paseo, pues me apetece dar el paseo y lo voy a hacer en bicicleta. Pues muy bien, porque tienes poco tiempo. Pues te coges la bicicleta. Cuando cojas la bicicleta y hayas recorrido tus zonas, buscarás otras. Ah, pero es que ahora no, es que es un camino más largo o es con más cuestas. Pues tú mismo te vas a ir metiendo esa motivación porque realmente lo que te gusta es la bicicleta, el pasear por la zona de naturaleza. Y la excusa es la bicicleta para ir mejorando. Irás mejorando sin darte cuenta por ir en bici. De repente te viene un pensamiento y dices, yo voy a, me gusta, porque eso lo dice mucho Alex Carrasco, lo de ser un atleta. A mí ese cambio de pensamiento fue ya la panacea. Porque al empezar a pensar que eres un atleta es cuando tú llegas y dices, mira, esto mejor no, porque luego rindo peor. No voy a, a lo mejor, hincharme hoy a galerías, porque luego quiero ir el sábado en bicicleta y quiero que me salga bien, que no me cueste, que no, o no me voy a hacer tres cervezas, pues porque mañana entreno. ¿Entiendes? Voy a irme a descansar antes, que esa es otra que no hemos tocado, porque mañana quiero entrenar y estar descansado. Porque ese es otro de los fallos que tiene mucha gente que, mira, ya aprovecho y lo digo. Y es que todos sabemos a la hora que nos levantamos, pero nadie cuida la hora de irse a dormir. O sea, tú sabes que te vas a levantar para ir a trabajar, seis y media de la mañana, a las siete, pero en donde tienes el control, que es el irte a dormir, prefieres irte lo más tarde posible y luego levantarte con unas ojeras por eso. Y dices, no, necesito un café. No te tomes ese café, evítalo. Hazlo simplemente desplazando el sueño y viendo prioridades. Porque, por ejemplo, yo estoy cansado de ver gente que a lo mejor llega y ve Netflix y realmente le preguntas por la serie que esté viendo, dice, no es muy buena. ¿Para qué la sigues viendo? Totalmente. Tiempo es tan breve que tienes que buscar exactamente que te llene. Si una serie, por ejemplo, es, por cierto, van a poner Friance, esa ha sido posiblemente la mejor para mí, si es tan buena que te dices, voy a darle prioridad, bien, pero, vamos, cuántas series no hemos todos intentado ver y dices, bueno, el primer capítulo no ha sido muy bueno, el segundo tampoco, el quinto no es muy bueno, ¿para qué sigues viéndola? ¿Si va a tener 10? Entonces, eso, buscar que te gusten las cosas. Yo siempre, en relación con esto, de hecho, pongo precisamente la metáfora de no tengas miedo a salirte del cine, porque es que muchas veces caemos en eso, en decir, ya que estoy aquí, veo la película entera. Sin embargo, ya que estás ahí, vas a perder dos horas de tu tiempo fácilmente por ver una película que ya sabes que no te va a gustar, porque ya ha empezado y no te está gustando. Pues, no tengas miedo a salirte del cine, aplícalo a todo en la vida. O sea, has quedado con un grupo de amigos y están haciendo una cosa que tú no te sientes cómodo. No tengas miedo a decirle, mira, tengo otras cosas que hacer, nos vemos mañana, que probablemente el plan me interese más. No caiga en, porque ha empezado algo, tenéis que acabarlo. Exacto, esa es la idea. Y pasa en muchas cosas. O sea, ¿cuánta gente no ha acabado una carrera que realmente no le gusta? y dices, pues, no te gusta, no te gustan las salidas que tiene, no te gusta cómo la estás llevando. A lo mejor, antes de complicarte y gastar cinco años de tu vida, pues, búscale soluciones antes. Sin duda. Y aquí tiene a uno que ha caído en eso, precisamente. Pero es que no eres tú solo, es que hay muchísima gente que esos cambios, o que estás, a ver, el trabajo a lo mejor es una cosa que cuesta más hacer el cambio, pero no hay nada mejor que ya que te dedicas a trabajar ocho horas en un puesto de trabajo, busca lo que te guste. Si ya encuentras eso, la vida es más sencilla. O sea, la calidad de vida va a mejorar muchísimo si tú estás trabajando ocho horas en algo que te guste, que al final, si vuelves ocho horas, es la mitad de tu vida. Claro, es que es como todo. O sea, cuánta gente, o sea, está dedicando la mitad casi de su tiempo entre dormir y trabajar, pero en cosas que realmente no le llenan. Si a ti luego, al final vas a tener días buenos y días malos, o sea, no existe el blanco y el negro, hay una gran escala de grises, pero si tú estás en una cosa que realmente no te cuesta ir, puede simplemente ser el grupo de gente que tienes a tu lado, pues a lo mejor estás en un puesto de trabajo en el que tus compañeros, pues mira, no son compañeros, pero si tienes la suerte de estar en un sitio bien, es que no te cuesta y lo mismo es en todos los puntos de tu vida. Totalmente. Vale. ¿Quieres comentar algo que yo no te haya preguntado o que quieras decir que consideres importante? Muy importante es que siempre, siempre, siempre se pueden cambiar los hábitos, da igual la edad que tengas, o sea, da igual que tengas 20 años, 30, 70, porque al final todo va a ir en proporción a lo que puedas hacer. A mí me gusta mucho la cuenta de Marina, la de Envejece Saludablemente en Instagram, ya le hacemos publicidad, pero es que la idea es muy buena, o sea, ¿cuánta gente hay que, porque yo lo he pasado, o sea, dices, no, yo ya no tengo edad para hacer eso y dices, ¿por qué? Lo que pasa es que tienes que asumir que lo que hablábamos antes, el que ya está levantando 100 kilos o el que está haciendo una maratón o el que está haciendo un bicicleta o unas rutas enormes, esa persona no empezó corriendo la maratón ni haciendo una ruta enorme ni levantando un peso, fue poco a poco, pues tú tienes que asimilar eso, pero aunque parezca muy fácil de decir, es muy difícil de verlo. Totalmente, es que queremos todo para allá y al final no se puede tener eso. Vale, pues ahora sí, vamos a pasar a las preguntas finales que hago siempre en el podcast que seguro que ya la ha respondido mentalmente alguna vez porque todo el mundo me dice que ha hecho eso y en tu caso que sé que lo escuchas seguro que la ha respondido. La primera, si solo puedes recomendar un hábito o una acción que nuestro oyente pueda cambiarle la vida ya no en relación con la salud sino en cualquier aspecto, ¿qué hábito o qué acción le recomendaría? Yo soy de la idea de muévete en lo que te guste. Si lo que te gusta es pasear, pasea. Si lo que te gusta es bailar, baila. Porque al final es lo que hablaba antes, o sea, va a generar que tú busques perfeccionarlo y al buscar perfeccionarlo como te gusta vas a ir cambiando sin darte cuenta muchos hábitos porque es así de sencillo, o sea, es ir echando como un reloj de arena, es ir cayendo los granos de arena poco a poco, poco a poco y al final hace un gran montón. Pues es lo mismo. Entonces, si todo te gusta lo harás más fácil y es que encima no te costará. Sin duda, lo que yo digo siempre al final hay muchos entrenadores por ejemplo que le dicen es que me he apuntado a Zumba y es una persona que ha pasado del sofá a Zumba o sea, de estar todo el día viendo Netflix como decíamos a Zumba y le dicen no, no, es que Zumba no es lo mejor porque lo que hay que hacer es un entrenamiento de fuerza y sí, estoy de acuerdo en que hay que entrenar fuerza, eso es impepinable pero es mejor la situación de estar entrenando Zumba que la de estar en el sofá viendo Netflix durante todo el día y si empiezas a entrenar Zumba ya estás generando el hábito de levantarte todos los días ponerte un chanda y al gimnasio entrenar y puede que algún día te dé el volunto y digas voy a probar ahora a levantar aquí el peso muerto este que están haciendo aquí los fuertecitos y poco a poco te vayas metiendo en ese mundo entonces empieza de la forma que te guste y poco a poco ve progresando porque seguro que algo que ahora crees que no te gusta porque igual se te hace muy grande porque igual se te hace muy difícil es muy probable que en el futuro cuando cambies tu autoconcepto empiece a gustarte y tengas incluso ganas de hacerlo pero no critiquemos ningún deporte porque en realidad el enemigo de un o sea un entrenador no compite contra otros entrenadores es el mensaje que yo quiero dar a los entrenadores que estén escuchando esto un entrenador o un nutricionista la competencia que tiene es que la gente está invirtiendo su tiempo en Netflix en estar viendo Disney Plus o en HBO entonces lo que tenemos que hacer es levantar a la gente del sofá y que empiece a moverse no que hagan el deporte que tú quieres que haga lo primero es que pasen a moverse correcto y lo bueno por ejemplo esa persona que dices tú que de repente pasa a ir a Zumba lo que le va a pasar es que va a conocer gente como conocer a gente a lo mejor llega y de repente quedan una tarde muy bien quedamos una tarde venga vale y a lo mejor está acostumbrado a llegar y decir voy a pedirme una cerveza pero como antes su compañero ha pedido un café hace ostras tú pues me voy a tomar un café entonces ya no solamente estás quitando el tema de estar en el sofá sino que al ir conociendo gente en ese círculo nuevo te va cambiando los hábitos o te va ayudando a coger otros hábitos que tú simplemente por costumbre no los haces eso es estás cambiando tu entorno lo que volvemos a lo mismo que llevamos mencionando durante todo el podcast vale y quieres si tuvieras que tomar un mantra una frase que te vayas a repetir para tomar cualquier decisión en tu vida ¿qué mantra sería? bien esta es de Marcos Vázquez y es la de si los medios de comunicación de lo que tú conoces ves que no saben nada imagínate de lo que no conoces es decir eso te lo tienes que tomar para cuando tú quieras hacer algo procura aprender porque por gracia o por desgracia los medios de comunicación tradicionales viven de que las grandes marcas les vendan cosas por ejemplo te van a decir mira que bueno es este botecito de no voy a decir publicidad este botecito que va a hacer que el colesterol se te reduzca estas galletas que no tienen azúcar este y te van a decir que eso es muy bueno pero no es así luego cuando tú llegas y rebuscas dices no 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 es que esto es igual de malo que esto otro o esto sí y esto me lo permito pecar porque porque me gusta y me lo limito porque ya está yo creo que es lo mejor es aprender sin duda y tú precisamente además lo ha aplicado totalmente y es que al final es la clave porque a ti que te digan a esto porque esto es bueno y tú lo haces ciegamente vale pero porque es bueno que tiene de bueno que tiene de malo cuando lo comprendes puedes decir vale pues en mi caso es bueno y a lo mejor en el caso de mi mujer no porque precisamente ella los beneficios que tiene es que no es algo que ella necesite entonces se trata de al final de que todo el día nos están dando estímulos nos están ofreciendo cosas están intentando gastar nuestra atención con todo y cuanto más poder tengas de decidir dónde pones tu atención dónde pones tus recursos dónde pones tu dinero vas a tener más poder y vas a ser capaz de controlar un poquito más lo que ocurre en tu día a día y tu vida en general tu calidad de vida eso es iba a hablar que no quiero cortarte no es que mira me estoy acordando a mí el paso el otro día es una cosa muy tonta pero yo fui otra de las cosas que fui cambiando es que tomo menos azúcar y bueno pues poco a poco te has sido acostumbrado al chocolate 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 vamos 99% pues te das cuenta de todo el camino cuando de repente coges un lacasito de los niños y dices uy si esto yo lo comía de chiquillo te le echas el abuco y dices es que no me gusta está dulce entonces al final también se tiene que dar cuenta la gente que es el camino es muy largo pero se recorre vale un mensaje que quiero dar en relación con esto que me acaba de recordar y antes comentaste pues que cuando empiezas que como que tú ahora estabas en un nivel de tolerancia de un 5 cuando al principio había empezado en un 10 es decir si tú al principio eras capaz de moverte en tu trabajo y eso apenas te suponía un esfuerzo ahora lo mismo te suponía un esfuerzo mucho más grande y en relación con la salud creo que es muy parecido al típico sonido del aire acondicionado o sea no nos damos cuenta de que está ahí el aire acondicionado sonando hasta que de repente cambia algo y se calla el aire acondicionado cuando lo apagas dices que a gusto me he quedado pero tú durante todo el tiempo no te habías dado cuenta de que estaba ahí pues Juan en tu caso supongo que con el sobrepeso todo eso que tenía era igual tú no le dabas ninguna importancia hasta que ha desaparecido el ejemplo es buenísimo porque es cierto es así yo tenía asimilado que era lo normal y de repente fui notando mejoras yo siempre he dicho eso que yo he rejuvenecido y y ese ejemplo de lo del aire acondicionado es cierto o sea parece que no hay nada parece que no hay nada pero de repente dices ostras tú que como he mejorado que cambios he tenido que relación conmigo mismo pero ya no es nada estético eso es lo de lo de menos es que es la relación física de que tú hace unos años te ibas a a la cabalgata de de reyes te ponías a a la niña en los hombros y jorines pesaba y luego al ir cambiando de hábitos eso ya ha cambiado mucho es que ya ha crecido te lo puedes hacer ha crecido y pesa menos ¿no? que curioso el mundo al revés hemos roto la física vale ahora la pregunta de siempre contenido que recomiendes en cuanto a canales de youtube redes sociales blogs estudios si es que lees estudios o cursos que hayas hecho cualquier cosa mira ya que has hablado de cursos muy bueno es el tuyo porque es eso es buscar el el aprender luego por ejemplo yo lo que he comentado antes yo en mi instagram tengo gente que me ayuda a motivarme gente como puede ser Alex Carrasco puede ser tú puede ser Marisol una chica de calistenia que es posiblemente la mujer más fuerte que he visto es capaz de hacer las las flexiones a pino vamos como una campeona no sé Geray Alonso también es otra persona que es muy interesante para ahora de motivar porque ya no es es simplemente a lo mejor te pueden hablar de un tipo de ejercicio pero como ellos se montan sus propios retos ves que a lo mejor uno lo consigue el otro no ha podido son esas cosas que al final te pican y dices oye que no son perfectos porque todos estos la curiosidad que tienen es que no te suben un contenido perfecto o sea te suben también sus fallos y entonces tú descubres que todo el mundo es humano tú puedes estar muy fuerte pero tener un mal día y al final veo que eso es un contenido mucho más real que te hablen de una perfección o que te hablen de que si cambias todo esto vas a mejorar una décima pues no lo interesante es que mejoremos lo amplio lo que tenemos peor y que nos motivemos me gusta que me diga que diga esto y sobre todo que haya hecho tanto hincapié en la motivación porque es como que creo que es algo que por ejemplo a mí en el contenido me estaba fallando y como que me ha hecho verlo o sea yo hasta ahora casi todo lo enfocaba a darte información de vale cómo te puedes hacer tu dieta cómo puedes hacer los descansos cómo hacer este ejercicio y en historias por ejemplo casi nunca subo historias precisamente porque no sé qué subir y igual me está dando la idea de que es buena idea que suba ejemplos conmigo mismo de cómo son las cosas y que igual motivan a gente que se encuentra en situaciones parecidas porque al final todos nos enfrentamos a los mismos problemas en el día a día te sobren 30 kilos o estés en tu peso vale sí, sí o sea es un ya un buen atleta pero al final lo que tienes que hacer es poder buscar que el día que tienes que tirar de disciplina tener esa excusa de que te ayude porque a lo mejor la disciplina no está en entrenar ni en la comida es simplemente que te da pereza y vas en coche tal y ese puntito me gusta ese mensaje y ahora ya normalmente traigo aquí influencer y cosas así que tienen bastantes proyectos no sé si en tu caso querrás promocionar algo pues la verdad es que mira lo único que publico yo en Instagram es mis entrenamientos y tal cuando me acuerdo porque tampoco soy muy seguidor de las redes sociales yo soy hijo de los 40 o sea hijo de los 80 y entonces pues bueno si alguien quiere si puedo ayudar a alguien pues mira que me siga es Oroj1 será uno de los 20 y tantos seguidores que tendré la mitad son bots o sea que fíjate vale pues lo voy a poner en la descripción tu Instagram yo soy uno de esos 20 y tantos seguidores y la verdad que yo admiro bastante el cambio y la progresión que has tenido y espero que este podcast motive a alguien que haga ese cambio que mencionábamos al principio y que ayude de verdad a las personas y bueno no sé si tendrás algo que añadir antes de despedirnos por mi parte ya estaría todo pues vuelvo a lo mismo de nunca ser suficientemente mayor vamos y y siempre se pueden cambiar hábitos no caer en la en la desidia esa de decir yo es que ya no tú no podrás ponerte a lo mejor porque tienes ya 60 años a levantarte en kilos y no te has movido en la vida pero podrás a lo mejor levantar 20 25 y eso al final es una mejora total y que no necesitas ni siquiera levantar kilos o sea que si tú ahora mismo no puedes hacer pesas es que perfectamente en tu casa puedes empezar a levantarte de una silla poco a poco hacer esas sentadillas sin tener que utilizar la silla hacer flexiones simplemente empujándote contra la pared luego pasar a una mesa luego pasar al suelo con la rodilla o sea tienes muchísimas opciones y no tienes que ir directamente a hacer lo que está haciendo el más fuerte de tu gimnasio sí porque mucha gente tiene esa vergüenza y por eso mismo existen las progresiones o sea es que no hay que tener vergüenza la progresión la progresión está pues porque no todos empezamos o tenemos el mismo nivel yo por ejemplo a tu lado pues yo soy un gijinas y entonces pues vale mi progresión será una la tuya es otra y cada uno a disfrutar de lo suyo exacto además ahora que estás diciendo esto justamente el podcast que voy a subir la semana que viene que en realidad respecto a cuando suba este podcast va a ser las semanas de antes vamos a hablar de progresiones de entrenamiento en casa de cómo se puede ir progresando en los ejercicios así que estoy seguro de que si escuchas este y te pica el gusanillo puedes ir al podcast anterior que seguro que te va a aportar pues eso a disfrutarlo pues nada Daniel muchísimas gracias por aportar todo esto por dar este mensaje que me parece muy necesario en la vida en general y quédate ahora que hablemos fuera de cámara y muchísimas gracias también a Conchi que creo que ha sido la única persona que ha aguantado aquí durante todo el directo que es que la verdad que no le hemos dado nada de publicidad y que nada que nos vemos en los próximos episodios un saludo y a seguir creciendo gracias Majo